40. Hemos tenido sentimientos de todo, porque nos queremos un montón y hemos pasado cosas juntos muy guays. Pero todo es súper positivo y nos queremos, somos amigos para toda la vida. Acaba de ir en la friendzone. ¡No, coño! Relaciones a distancia, celos... ¿Qué va a hacer más el público en esta película? ¿Sonreír o llorar? Llorar. Uy, llorar. Llorar, llorar. Va a llorar mucho. Muchísimo. El año pasado os preguntamos por esos besos que practicabais antes del rodaje. ¿Habéis seguido practicándolos o ya os salen de manera natural? Ya no salen. Ya no salen. Hemos seguido trabajando con Miriam para las escenas de sexo de esta entrega. Que han sido heavys. Que han sido heavys, que hay bastante poco de lo que hemos grabado. Sí, sí, eso es verdad, de que hemos grabado más sexo de lo que al final hay en la película. Porque, pues eso, al final la primera película va más de la relación, pues del principio y del sexo y de lo físico. Y en lo segundo se ha tomado la decisión de que pase a un plano más atrás. Y ha sido muy interesante también, pues eso, ver todos los colores que también tiene la vida sexual de una pareja. Aparte de la pasión y el desenfreno y demás, también están las cosas que a lo mejor están un poco más desconectadas, a lo mejor un poco más torpes. La reconexión, la fantasía, que son tres aspectos nuevos, tres colores nuevos que vemos en el sexo, que es guay también. También nos preguntamos por si surgieron sentimientos cuando practicabais los besos. Os reísteis de una manera muy sospechosa. ¿Por qué? He traído el vídeo porque me ha parecido muy curioso y quiero que lo veáis. ¡Ay, Dios! O sea, quiero que me expliquéis. A saber qué dijimos. Respondid. Esa reza. Pues que, Clara, y yo nos queremos un puto huevo. Nos queremos un montón. O sea, es que siempre decimos que nuestra relación ha sido muy especial porque desde el primer día que nos conocimos casi nos estábamos liando ya. Entonces, siempre decimos que no es como ninguna otra relación al uso que podamos tener. Entonces, pues claro que sí que hemos tenido sentimientos de todo porque nos queremos un montón y hemos pasado cosas juntos muy guays. Pero todo es súper positivo y nos queremos y somos amigos para toda la vida. Acaba de dejar en la friendzone. ¡No, coño! A ver, a ver, vamos a ver. Ya sé, tú me has llamado amigo antes de aquí y he dicho amigos. Hay una tercera. El Nelsjanket de la tercera nos lo volvéis a romper. Nos lo volvéis a romper. Esta segunda parte es mucho más desenfrenada. ¿Se ha trasladado eso detrás de las cámaras? ¿Ha habido algún salseo? Mira, es que creo que él y yo somos los que menos nos enteramos de los salseos. De todos. Sí, es una pregunta. Somos los últimos. Pero porque estamos al final rodando muchísimo tiempo. Nos pegamos todo el día rodando. De nosotros podemos decir que lo hemos llevado siempre de una manera súper profesional. Todo eso es una cosa que al final es trabajo. Estás ahí como muy metódico. Es una cosa muy seria. En el set se toma de una forma completamente profesional y muy seria. La verdad es que ha habido mucha distinción entre el mundo de lo que es el rodaje y el mundo de fuera. O sea, que la verdad ha sido un rodaje muy tranquilo. Sí. Suscríbete y entérate de todo. ¡Suscríbete y entérate de todo!